Acabo de comprobar porque tienen toda la razón. Luis y Fernando, estos datos fueron cogidos el viernes, pero claro, es que la forma de rebajar condenas es tan brutal que efectivamente en estos momentos, pasados dos días, dos días y pico, la cifra ya no está en 202 condenas rebajadas, está en 243. Bueno, el viernes cuando elaboramos este panel, efectivamente eran más de 200 violadores, abusadores y pederastas beneficiados. La cifra, corrijan esto, 243, esta cifra no la he podido comprobar en estos momentos, pero al menos 18 escarcelaciones, es decir, directamente 18 delincuentes que estaban cumpliendo pena dentro de prisión han salido, que con el anterior Código Penal nunca hubieran salido en este momento y ahora han salido, con lo cual hemos puesto a delincuentes que según el anterior Código Penal, por su peligrosidad, tendrían que continuar en prisión y los hemos puesto en las calles. O mejor dicho, los han puesto los señores del Consejo de Ministros, los ha puesto el Partido Socialista y los ha puesto Podemos. Bueno, atención a algunos de los últimos casos, estos efectivamente, repito, están cogidos el viernes. Fíjense en la gravedad de algunos de estos casos, como se pueden imaginar, con más de 200 los hay por todas partes, pero estos, repito, no están seleccionados, están cogidos literalmente de cuáles son los últimos que van saliendo. Un violador, a todos ellos se les ha rebajado la pena, un violador de una menor de 16 años, una persona con tentativa de agresión, es decir, de violación sexual, que al final no la consiguió realizar, es decir, no llegó a la violación. Y el tercer caso, simplemente por coger tres, violador de otra menor de 16 años. Es decir, la gente a la que se le están rebajando penas, no solamente es, ¿se acuerdan ustedes que decían, no, no, violadores no va a ser, va a ser por abuso? Oiga, eran ustedes los que decían que el abuso había que condenarlo con las mismas penas que la violación. Pero independientemente de eso, sí, violadores están viendo la rebaja de sus penas. Y cuidado, violadores y pederastas, están viendo esa rebaja de las penas. Y efectivamente, algunos directamente lo que están haciendo es salir de las prisiones. Algunas de estas personas, violadores, están saliendo de prisión. Violadores, abusadores, que también nos dijeron que no era verdad, que era una exageración de los periodistas de la caverna, de la derecha, fachas. Luego dijeron que es que era un golpe con togas, porque dijeron que eran los jueces. Los jueces también eran machistas, fachas y demás. No, están aplicando la ley y la ley es suya. Así que si quieren insultar a alguien, se insultan ustedes mismos. Se levantan por la mañana, tienen las narices de ver lo que están propiciando y el riesgo que están poniendo ustedes en las calles. Y si quieren, levantan luego el teléfono y llaman a las personas que han sufrido estas violaciones y les dicen, soy yo desde el gobierno el que ha puesto a su violador o en la calle o le ha rebajado la pena. A ver si tienen narices de hacerlo. Este es el resultado real de lo que ha hecho esta gente. Pero una cosa es hacerlo, es espantoso. La segunda es no corregirlo. Seguimos con esta norma. En el momento en que se pare no se habrá solucionado lo anterior. Es decir, todos ellos se van a acoger ya a la existencia de una ley más beneficiosa. Todos de los que estamos hablando y todos los que han sido condenados, que hayan solicitado que hay más de 400 peticiones, todos se van a poder acoger a la ley más beneficiosa. Pero por lo menos si se hubiese corregido al minuto uno, a partir de ahí los siguientes delitos, ya no se podían acoger a esa ley más beneficiosa. Mientras siga esa norma, todos los nuevos delitos van con penas reducidas. Todos, todos. Y no la quieren quitar.